Pedimos permiso al rumbo sur, al rumbo de la voluntad, allá donde habita el colibrí izquierdo, allá donde habita nuestro señor y los 400 serianos. A ellos les pedimos permiso para llevar a cabo esta ceremonia. De cocodro y huevo, sí. De cocodro y huevo, sí. De cocodro y huevo, sí. ¿Qué pasa? De cocodro y huevo, sí. Bienvenido.